amigos buenos días buenas tardes buenas noches efectivamente tengo aquí en mi samsung galaxy s 23 ultra tengo aquí los dos sim que le voy a agregar quiero comentarles que ya fui a la empresa claro y le puse una e sim así que lo voy a mostrar aquí como ven ustedes me voy a conexiones y vamos a administrar sim y aquí aparece que ya tengo una si solo tocó acá bueno la sim ya está activada para ponerle la e sim primera vez al samsung bueno porque yo andaba antes otro tipo de teléfono pues tuve que ir a la empresa y ya tengo la e sim acá como pueden ver está activada la e sim 1 dice porque puedo agregar más e sim pero qué pasa miren aquí las ranuras de sim están vacías dice no hay tarjeta sim no hay tarjeta sim entonces aquí tengo ya ya le había sacado la bandeja vamos a acomodar estos dos estas dos sim es una sim de la empresa tigo otra sim de la empresa claro entonces vamos a proceder a acomodarlas acá entonces el celular ya tendría tres números tenía las dos sin física ahí entró aquí entraron ya miren aquí entraron ya claro claro entraron las dos sin las dos sin actualizar me dice aquí vamos a ver cómo está ahí ok como pueden ver aquí entonces fíjense bien que sale activada la primera sim con el chip claro y la segunda sale desactivada de ahí la e sim sale activada entonces qué es lo que pasa hasta ahora lo que me he dado cuenta es que sólo podemos andar dos números al mismo tiempo qué pasa si yo activo esta segunda me pide desactivar la e sim entonces si yo activo esa miren ustedes se va se desactiva esta y se va a activar esta otra vamos a esperar un poco y ahí está ahora sí ya me dice este es el número y ahí está listo está instalado pero este otro está desactivado entonces no puedo tenerlo los tres al mismo tiempo porque se activó este piensa bien me dice que se va a desactivar que se activó este se desactiva este otro como pueden ver de manera automática así que amigo no sé si después estos cambien su configuración para que uno pueda andar activado pues los dos números sin las dos tarjetas sim y la e sim al mismo tiempo no sé si después pero por ahora no se puede lo bueno sí es que usted puede andar su número principal como e sim o como sim y andarlos pues combinados aquí en este caso pues yo ando activado uso el número digo acá el chip digo lo ando activado bueno acá lo ando en la parte de arriba activado y camino la e sim también declaró activada pues cada quien lo podrá hacer como ven estos celulares ya vienen con esa opción otro otras marcas de celulares no lo traen así que usted tampoco crea que todos los celulares van a poder activarle usted sin más e sim no 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 tenga cuidado y averigua bien lo que quiere comprar claro si usted quiere andar es sin más digamos dos sim dos sim de dos compañías diferentes o de la misma compañía y quiere agregar también al mismo tiempo es sin pregunte al inicio antes de comprarlo porque no todos los celulares aunque sean el mismo la misma marca no todos tienen el soporte para ello o sea que hay samsung galaxy s23 ultra que no trae soporte para dos sim ni para decir así que tenga mucho cuidado la hora de hacer su compra yo espero les sirve este vídeo y espero en el siguiente saludos y